Y para analizar los resultados de la más reciente encuesta de Sid Gallup, hoy nos acompaña en el estudio Carlos Denton, presidente de esa firma encuestadora. Muchas gracias Carlos por acompañarme. Muchas gracias por invitarme. Son interesantes los resultados de esta encuesta. Ustedes la hicieron en enero y preguntaron, hicieron una pregunta que está relacionada muy al contexto político actual de Nicaragua y precisamente al magistrado Roberto Rivas que ha sido sancionado por Estados Unidos. Una mayoría de los encuestados tienen una posición a favor de que Roberto Rivas se le destituya del Consejo Supremo Electoral. Correcto. Es un 58% que dice que debería ser destituido inmediatamente. Quiero decir Carlos que durante mucho tiempo lo hemos estado midiendo y él siempre tenía opiniones desfavorables, significativas. No solo eso, pero el mismo Consejo Supremo Electoral creo que ha sido impactado por el hecho de que él es el que preside. Y esta opinión del 58% de los encuestados que están a favor de que se le destituya del Consejo Supremo Electoral, ¿creen ustedes que está influenciada por el hecho de que Estados Unidos el 21 de diciembre anunciara sanciones en contra de Roberto Rivas? Y además estas investigaciones que han sido publicadas tanto por Confidencial, por este programa y por otros medios de comunicación en Nicaragua en el que se le achaca a él un enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito, perdón. Bueno, yo no puedo comentar sobre el caso, pero lo que sí tenemos que aceptar es que en todos los países centroamericanos hay como una actitud hacia los Estados Unidos favorable. Cuando uno pregunta sobre el pueblo, el gobierno de los Estados Unidos, hay opinión positiva. Y entonces el hecho que ahora dicen esto y ya por sí hay el otro problema que es el NICA Act, que también lo hemos medido, no en esta encuesta, pero en otras, que hay preocupación. Y entonces esto, la salida de él sería una manera de mitigar y hacer algo que favorecen a los Estados Unidos. Ahora, analicemos ese 58%, ¿cómo se descompone ese 58%? Es decir, ¿está el porcentaje de la población que está a favor de una destitución de Roberto Rivas son personas que se pueden declarar independientes, simpatizantes del Frente Sandinista? Pues es una minoría de los sandinistas, son como la mitad más o menos de los encuestados y de esos un 30%, pero el del resto de la población que no tiene compromiso con el sandinismo es mayoritario, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de un tema político, pero que se enmarca también en una posición favorable con el gobierno del presidente Ortega. El presidente Ortega sigue siendo una figura con un porcentaje que es muy bueno, la gente lo mira de forma positiva y también su gobierno es muy bien valorado. Por eso, es muy interesante, porque aparte de todo lo demás, este es un pariente del presidente, si no me equivoco, o estoy equivocado. No, lo que pasa es que a Roberto Rivas se le liga una amistad muy cercana con el cardenal Miguel Obando y Bravo, que también tiene una relación muy cercana con el presidente Daniel Ortega. Yo creí que era, entonces, sí, definitivamente viendo, pero sí es parte, digamos, del grupo sandinista de Fijo y definitivamente lo que usted dice es cierto que tanto a Daniel como a Rosario y otros hay opinión favorable significativa. Entonces, que este que forma parte del asunto de repente no es así y especialmente un componente fuerte del mismo partido quiere verlo destituido, es muy significativo en una administración que tiende a tener línea. Es decir, los simpatizantes del Frente Sandinista y la población en general que miran de forma favorable al gobierno del presidente Ortega, ¿pueden considerar que este es un caso aislado dentro del gobierno de Ortega, el caso de Roberto Rivas? Pues, uno no sabe. Pueden haber otros casos que vienen, pero este específicamente es toda la cuestión, incluso la forma en que él ha manejado el consejo, a través de los años. Ya, repito, esto no es nuevo. Lo de la declaración de los Estados Unidos impacta en el sentido de exacerbar las opiniones, pero ya había, como dicen los médicos, una condición preexistente con respecto a Rivas y el consejo. Por algo es que los nicaragüenses, cuando uno habla de las elecciones, algo como un 40% duda que se pudieran tener elecciones no fraudulentas en Nicaragua y lo ligan cuando uno lo ve con opiniones de él. ¿Y se podría sacar una conclusión de que la gente puede pensar que al salir Roberto Rivas del Consejo Supremo Electoral eso garantizaría una mayor transparencia en el sistema? No, yo no puedo saber qué pasaría si él sale, pero definitivamente ya no lo quieren a él. Él no es una figura de elección popular, pero eso no importa. Tiene una posición sumamente importante y hay un rechazo. En los temas económicos, el 54% de los escuestados por Sid Gallup dice que el país va por el camino correcto. ¿Qué podemos entender nosotros que a su vez entiende la gente como el camino correcto? Porque por otra parte también ustedes señalan que la gente sigue diciendo como sus principales problemas el desempleo. Sí, nosotros ya está tocando un tema que a mí me gustaría decirlo aquí frente al público nicaragüense que hay cierto tema que casi como que no hemos podido identificarlo, pero la evaluación de la gestión del presidente, la de la vicepresidenta, ciertos temas, porque mucha gente interpreta el rumbo del país más bien como otra manera de hablar de la gestión del presidente actual. Y entonces viene, nosotros creemos un factor, no diría exactamente de miedo, pero digamos de cautela de parte del nicaragüense, de que bueno, ahí está en su comunidad y quién realmente son nuestros entrevistadores y quizás mi vecino oye y si digo algo negativo que tiene que ver con el régimen, puedo ser sancionado de alguna manera u otra por los vecinos, por los CPC, yo no sé qué. Entonces, hay ciertas preguntas y no hemos logrado nosotros ver cómo resolvemos eso para sacar lo que realmente piensan. No quiero decir el fenómeno huehuense, pero sí lo digo. Es decir, la gente al final lo que demuestra es un poco de temor a expresar públicamente su verdadera opinión en relación a lo que opinan, lo que piensan sobre la administración del presidente Néstor Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, pero también sobre estas dos figuras. Bueno, no, en este caso me está haciendo la pregunta sobre la idea de que si el país va por rumbo equivocado o correcto. El asunto rumbo y la dirección del rumbo en la mente de mucha gente viene ubicada con quién está el timón. Y entonces no es tanto como el mercado que opera con sus mecanismos propios, sino quién está guiando al país en la dirección en que va. Y por eso es de que creo que tiene mucha cautela con respecto a eso. Ha crecido también la opinión favorable sobre Rosario Murillo, vicepresidente y primera dama, y también encargada de lo que es la obocería oficial del Ejecutivo, pero también la cantidad de la población que opina que quien manda en realidad en el gobierno es ella. Exactamente. Eso uno lo pregunta en la calle y también la impresión es de que quien está por lo menos mandando en el Poder Ejecutivo es la señora Murillo, concretamente es así. Para entender, ¿ese porcentaje de la población que valora positivamente a Rosario Murillo y que también dice que ella es la que manda en el Ejecutivo, es una mayoría de simpatizantes del Frente Sandinista o también de la población que dice no tener partido? Bueno, no. Como los sandinistas son 52% o algo por ciento, 51%, la verdad es que de esos 90% o 85% opinan así. Y después hay otros que también opinan de esa manera. Luego están los problemas económicos. La gente resiente el hecho del aumento en el costo de la vida y principalmente el tema del desempleo. Sí. Bueno, por eso es la idea de evaluar un poco esta información porque cuando uno comienza a preguntar, bueno, mire, ¿cómo está la situación económica en su familia? Bueno, ya uno comienza a ver grietas. ¿Cuál es el problema principal del país? Desempleo. En esta encuesta no preguntamos, pero en otras, ¿estaría usted si tuviera la oportunidad y los recursos emigraría 40%? Dice que sí. Cuando uno habla del crimen y de otras cosas, hay todos estos datos que no son tan positivos. Y después uno dice, bueno, ¿y qué le parece la gestión del presidente Ortega o de Daniel Ortega en la presidencia? Ah, no, está perfecta. Entonces es por eso hay una grieta ahí. Y nosotros en 1989 venimos aquí, hicimos una encuesta y la gente nos habló y nosotros fuimos los primeros a decir que Violeta iba a ganar la elección. Esta vez yo hablo a veces con el personal aquí, estaríamos llegando a lo que realmente piensa la gente. Y la diferencia, por supuesto, es que no hay figura de oposición. Es interesante eso que está explicando Carlos, porque da la impresión de que para ustedes se ha complicado el trabajo en Nicaragua a la hora de hacer estas encuestas. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo, 10 años antes, antes de que el presidente Ortega llegara al poder? Pues ahorita publicamos un gráfico a donde comparamos, nosotros tenemos operaciones desde Centroamérica en ocho países y comparamos desde el mejor presidente hasta el peor en orden. Y posiblemente no lo voy a poder repetir exactamente, pero el número uno con 54% del índice de Sid Gallup, Daniel Ortega, Saavedra. El último, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, por su involucramiento en lo de Odebrecht y todo lo demás. Y el asunto es de que el que sigue a Daniel Ortega fue Danilo Medina con 5 o 6. Y ahí abajo, entonces, está esta excesión. Es demasiado. Yo siempre he dicho que en el Domingo de Ramos, lo máximo que Jesús hubiera recibido es como un 70, porque estaban los fariseos y los que estaban en contra y todo. Hay algo ahí que nos... Sí, estamos encontrando complicado. Necesitamos descubrir una manera de entrar al alma de los nicaragüenses y que nos cuenten lo que piensan. 47% de estos encuestados simpatizan con el Frente Sandinista y el resto se declaran sin partido. Sin partido. Hay dos o tres puntos para el PLC y el PLI o lo que fuera. Pero, repito, como no hay oposición, no hay una figura que nace. Y esos partidos, la verdad es que han demostrado por su juego de piernas que no fueron capaces de quedarse, ni siquiera participar, no están viéndolos como un vehículo de algún tipo de cambio en el futuro. Y hay también unas preguntas interesantes que tienen que ver más con el ámbito social. Uno de ellos es el tema de la educación. Y hay un 84% de la población que ustedes entrevistaron que dicen que están de acuerdo en que haya una educación sexual obligatoria en la educación pública de Nicaragua. Eso es un tema para Costa Rica. Pero el asunto es de que todos los países tienen, incluyendo Nicaragua, ciertos problemas que hay que señalar que son serios. Uno es lo que llamamos el embarazo precoz o el embarazo infantil. Muchachas muy jóvenes, 13, 14, 15 años, que quedan embarazadas. Esto es por falta de educación, de entender lo que están haciendo y que Dios les bendiga. Pero el problema es de que para muchas esto les garantiza una vida de pobreza, de una serie de dificultades. Y por eso y otros problemas relacionados, la población en general de todos los países de Centroamérica está de acuerdo con educación sexual obligatoria para que los niños sepan, porque aparentemente los padres no les están explicando. Ahora, después si hablamos de Costa Rica, yo les puedo decir qué es el problema en Costa Rica. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. Gracias.